Los invitamos a leer siempre, a leer de todo, no solamente todos los libros que reseñamos en otros programas, sino especialmente hoy, a leer siempre a Pascualina Curcio, a leer todo lo que ha publicado Pascualina Curcio y los expositores que hoy nos acompañaron, todos de primera línea, todos, orgullo de los venezolanos. Soy María Elcira Matute.